Instrumental. Uno, dos, tres, cuatro. Verso uno. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Verso dos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Instrumental. Instrumental. Uno, dos, tres, cuatro. Coro tres, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Final. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres.